... ... ... ... En la prueba de jabalina, octatron, Juan Padrito de Cusco, 23 metros 23. Aquí tenemos una nueva serie de los 200 metros, ahí están los protagonistas, a muy buen ritmo van a ir ingresando a la mesa principal, hay que ver estos jóvenes como vienen en este momento con la mesa principal, en la definición señores y señores, hoy vienen con un talento final, viene, 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 ahí está el final, 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 es oficialmente Mariano Jiménez de la ciudad de Nueva Plata.